Miedo y muerte en la mítica Florencia. Un militante de extrema derecha mató el martes a dos vendedores ambulantes senegaleses e hirió a otros tres en mercados de la concurrida ciudad italiana. En Florencia, el acto fue condenado. A todos los habitantes de Florencia que desean compartir este momento de recogimiento y de reflexión con nosotros, se trata de un acto de xenofobia y criminal de un desequilibrado, aunque lúcido en su locura. Golpeó el corazón de la ciudad de Florencia. Luego de los hechos, unas 200 personas, de mayoría senegalesa, manifestaron su ira en las calles de la ciudad, hasta calmarse cuando la policía anunció que el autor se había suicidado.